Bien, el café está servido. Adelante, Enrique Durán, buen día. Teodoro, ¿cómo estás? Buenos días. Dos disculpas. Ayer ya no pude estar con ustedes. Te estoy saludando desde Querétaro, capital del estado del mismo nombre, pero con el gusto de siempre. Teodoro, en un par de horas, bueno, no en un par de horas, en unas cuantas horas, hoy 3 de mayo se cumple un año ya del fatídico accidente de la línea 12 del metro y pues todavía con las decenas de muertos y las centenas, casi una centena de heridos, todavía no hay una resolución por algunas de las familias, sobre todo de los deudos, que no han aceptado una indemnización. Pero bueno, independientemente de eso, hay algunas cosas que vale la pena comentar. Quien está haciendo la reparación, reconstrucción y pues sobre todo supervisión de otros tramos es justamente dos de las compañías que pertenecen a Carlos Slim, que después de una reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ninguno dio muchas declaraciones al respecto, pero pues Carlos Slim accedió tanto a componer el desperfecto como a hacer revisiones, en lo que a mi juicio pues es una aceptación tácita de una responsabilidad que no se ha dicho abiertamente. Y mientras tanto, bueno, pues quienes están haciendo ya campaña casi casi presidencial ya los han destapado porque son dos de las principales corcholatas, que son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pues siguen tan campantes, lo mismo Mario Delgado que pues ha demandado ya o pretende demandar penalmente por traición a los diputados de oposición que no votaron a favor de la reforma eléctrica. A veces tenemos muy poca memoria como sociedad y creo que también hay algunas personas que pues se les ha olvidado justamente la cantidad de muertos que hubo con algo de lo que Claudia Sheinbaum se ha cansado de decir, que no fue accidente, que no solamente fue un incidente, pero bueno, un incidente que como ya decía yo causó algunas muertes y sobre todo gente que no va a poder volver a trabajar porque pues las lesiones que sufrió han lesionado, en algunos casos las piernas, en algunos casos la situación psicomotora, en fin. Total que mucha gente en campaña, pero todos ellos olvidados de quien precisamente hubieron tenido que haber atendido de manera diligente inmediatamente. Así que un año ya de este fatídico accidente y como te decía yo, pues ya algunos pretenden estar hasta en campaña, pretendiendo que muchos de nosotros hemos olvidado justamente la situación, pues provocado, ¿no? Recordarás que en alguna ocasión Marcelo Obrador dijo, bueno, pues es que yo no pongo pernos, ¿no? Haciendo alusión de una de las, de los dictámenes de la compañía noruega que fue una de las que hicieron pues un dictamen acerca del accidente. Pero bueno, ojalá, ojalá Teodoro, este, pues la gente no olvide este tipo de situaciones porque han causado mucho daño y sobre todo, pues insisto, hay políticos que se les olvida que a través de sus actuaciones han dejado una estela bastante negra, aun cuando ahorita todavía estén encumbrados en el poder. Pero bueno, la semana avanza Teodoro. Ya es martes, en un rato más regresamos a nuestra querida Cuernavaca desde el estado de Querétaro, un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana.